Muchas cosas viven en estos sonidos. Estaban muy bien en ocho. Aguas industriales, ¿ves? Y se están contaminando aún más nuestros caminos. Aquí vamos siguiendo al camión, el último camión que salió el día jueves y aquí vamos entrando a los Andes, Portillo. Voy a cortar el video. Aquí va a doblar a Quilapilún. Hacia el interior de Quilapilún. Aquí va a doblar a una entrada que dice Control de Barreras, que es una empresa parece, no sé qué es lo que es. Alguna constructora, no sé realmente. Pero bueno, aquí llegamos chiquillos. Este es el video para ver dónde llegan los camiones. Gracias. Gracias. Gracias.